Newblense por izquierda con Matías Moya, oriundo de la formativa de River Plate, ahora Newblense con sus 23 años, acá está el número 30, Maca para un lado y para el otro, coloca el medio para Caruca, ahí viene Federico Mateo finalmente, ahora sí el medio para Cisterna y este para Moya, triangula bien Newblense, pelota para Cisterna, le puede pegar al arco, gol de Newblense, gol de Newblense, 21, bruta jugada del equipo chileno, triangulaciones, Cisterna que venía siendo de lo más participativo, de hecho hace un instante, la agarró de afuera, le pegó Esquinado, se emociona con el gol y Newblense da la sorpresa y le gana 1 a 0 nacional. Sí, a ver, los dos estaban jugando mal, pero Newblense claramente tenía otro tipo de intenciones con la pelota en los pies, la mayoría de las veces no le salía de tres cuartos de cancha para adelante, pero acá como decía Juan, comparto plenamente la mejor jugada en estos casi 22 minutos, toque, pivoteo, buscar el espacio, aprovecharlo, y una buena definición que cuenta con un desvío, eso lo complica a Roget, termina entrando la pelota muy cerca, bien apretadita contra el palo derecho del arquero de Nacional, y de esta manera Newblense rompe la paridad en un partido que estaba bastante flojón. Golazo, pero no por la definición, Golazo por la concepción, ¿verdad? Una jugada que sale desde la izquierda, del ataque chileno, la tocaron tres o cuatro veces cada uno, paredes rápidas, ágiles, y una gran definición, después ayudado por un desvío, no defendió bien la defensa tricolor. Golazo de Cololo. Seguiré Nacional buscando el empate, termina el medio, Caraballo, le pegó mal, el desvío increíble, gol, 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 gol de Nacional, gol del bolso, gol de Caraballo. Golazo de Tarro, la venía trayendo Tormín, la llevó, la llevó, puso al medio para Felipe, Caraballo le pegó mal, hay un desvío asesino, pero asesino en Nicolás Guerra, la pelota iba para el córner y terminó colgándose en otro palo, palo de adentro, Nicolás Pérez, atónito, mirando cómo se mete en el fondo del arco y lo empata rápido Nacional, Felipe Caraballo, doctor de gol. Lo mejor que le podía pasar a Nacional, más allá de ser un amistoso, era empatarlo rápido, la jugada es tal cual, se las acaba de narrar y de escribir Juancito de Moris, pero hay un par de cosas positivas en este ataque de Nacional. Uno cómo limpia la jugada de Tormín, atrayendo con pelota dominada la marca, limpia bien para Caraballo, y está bueno darle el mérito a los volantes que le pegan al arco desde lejos. Es la segunda vez que lo hace en apenas 23 minutos, después tuvo toda la fortuna y la suerte del mundo, pero pegarle desde afuera muchas veces da rédito en el fútbol uruguayo desde hace poco, probó Caraballo y empató el partido. Y hoy hablábamos de la llegada de los volantes que era necesaria, a veces no con pelotas en el poder de cada uno, sino con el remate, y yo creo que Caraballo lo hizo, la pelota iba cómoda para Nicolás, se debía, pega en el palo, tarro como dijiste vos, y termina en el empate. Los dos goles muy parecidos, salvo que el de Chile, la concepción de la jugada fue muy superior. Golazo de Cololó. Empatados está Nacional de Nublense, un córner para Nacional. Bueno Jorge, ¿qué hicieron Nicolás Pérez y Barra? La verdad no entiendo, eso es lo que yo digo, si podés salir jugando, trata de salir jugando, está todo bien, si no podés, peale un dedazo a la tribuna. Quisieron salir por bajo, tres veces la perdieron, y esto termina en un córner para Nacional. Sí, pero hay buena presión de Nacional por momentos, sobre todo como que intuye que Nublense va a hacer eso y termina sacando rédito muchas veces. Otormín con el tiro de esquina, centro de Rizzo, ¡gooool! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, gol de Rizzo! Centro de Otormín, que está fino. Cabezazo de Rizzo en el área chica, cabezazo al ángulo. Podría haber hecho algo más Nicolás y capaz salir, pero Rizzo no perdonó. Gran centro de Otormín, gran cabezazo de Rizzo ganando. Y Nacional la vuelta, Nacional 2. Y ULense 1 en 38 y medio. De los mejores atributos que ha mostrado Nacional en este primer tiempo, la pelota quieta. Por las ejecuciones, pero porque ha ganado permanentemente en el área rival, a veces con la borda y a veces con Rizzo, como en este caso, para mandarla a guardar. Es un golazo de cabeza. Claro, si la defensa de ULense hubiese sido la defensa de Nacional, estaríamos criticando y estaríamos criticando mucho. Pero acá hay que hacer énfasis en la pelota quieta, en la manera en la que salta, cómo gana y cómo la termina mandando a guardar. Recordemos que todo arranca por una buena presión ofensiva, independientemente del error en el manejo de la pelota por parte de ULense. Es un gol más largo que un córner. Es un gol que empieza cuando Nacional presiona, cuando hace equivocar a Nicolás Pérez y a los agueros, que la pelota termina en córner. Y después una gran ejecución de Otormín, un cabezazo que fue un zapatazo al ángulo de Rizzo, que en poquitos minutos Nacional, yo ya me acuerdo, llevó a dos goles, ¿no? Cuando se cerró largo, es el día que debutó y hoy... Golazo de Cololo. Calidad certificada. Golazo que se viene de ULense, acá está el empate, Aravena, 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 ¡goooool! ¡Gooool de ULense! Gol del equipo chileno Felipe Aravena. Contra golpe de ULense a pura velocidad tras el envío de Monseglio que había atrapado Nicola. Salió y quedó parado de una forma que llama la atención Nacional. Tres contra uno. Pelota al medio. Define Aravena ante la salida de Rojet. Define bien el ingresado hace un rato en el equipo chileno. Y la cosa está empatada Nacional 2 en ULense 2. Sí, ahora, llamar la atención, la verdad no llama la atención. Voy a usar una palabra que no sé si existe, pero me van a entender. Esto es inanalizable. Acababan de salir 5 y de entrar 5, más otros 5 que habían entrado hace algunos minutos. No se sabía ni cómo estaba jugando Nacional, no se había ni acomodado. Quedó pésimamente parado. Buen contragolpe o transición rápida por parte de ULense que termina con este 2 a 2. Pero la verdad, muy difícil de analizar. Acababan de salir 5 y meterse 5. Estaba parado de cualquier manera el equipo tricolor y lo agarró mal parado el equipo chileno de ULense. Sí, es un saque largo de Nicola, ¿no? Hay error de Sosa, me parece, en la primera instancia. Después creo que es el Chico Sánchez el que quiere arrestar la pelota y en vez de jugarla hacia adelante, le sale hacia atrás. Y ahí es donde queda mal parado, queda solo Almeida para marcar a 3. Define muy bien el jugador Aravena. Pero la verdad, increíble, ¿no? El gol que se come Nacional no se puede creer. Golazo de Cololo. Bueno, Burgos pronto para autorizar. Ya está parado en el punto final Manuel Monsenglio. Va el primero de esta tanda de penales. Acelerame las cosas, Burgos, dale, estás lento. Vamos, Javier. Le va a pegar Monsenglio. Está pronto en la línea de sentencia Guillermo Gajardo, el arquero tras Andino. Dale, Javier. Vamos arriba. Es un amistoso, no hay que hacer tanta cosa. Le va a pegar Monsenglio. Hay un viento bárbaro en el parque. Se vuelve la pelota del punto penal. Ya le reacomoda Manuel Monsenglio. Le va a entrar en el número 24. Carrera corta, ¿eh? Carrera corta para el futbolista. Autoriza o no autoriza Burgos. Ahora sí, llega Monsenglio. Gol de Nacional. Bien tirado fuerte hacia el lado derecho de Gajardo que se tiró a la izquierda, Jorge. Sí, muy bien pateado. Cuando se toma poca carrera es porque el jugador que va a patear sabe patear penal. Le pegó bien Monsenglio. Sí, vos sabés que igual creo que iba a tomar una carrera un poquito más larga, pero producto de esto de que el viento le movía la pelota, se quedó concentrado en eso, ¿no? En que justo el viento no se la mueva y ahí tomó un par de pasos menos, pero le pegó muy bien. Viene el capitán. Viene el de pancita. El número 8. Audical cumple 25 años y lo ofrezca con grandes regalos. Soluciones auditivas para todas las edades. No vendemos un audífono. Te resolvemos los problemas auditivos. Audical.com. Ya metió a Monsenglio para Nacional. La serie está 1-0. Se viene el primer penal para Nublense. Le va a pegar el capitán Nicolás Vargas. En la línea de sentencia el chino Sergio Rejet. Le va a pegar Nicolás Vargas, insisto. Autoriza Burgos. Vargas contra Rejet. Vargas contra Rejet. Vargas para el gol. Gol de Nublense. Le pegó barba del capitán. Sí, le pegó notable, muy duro, mucha potencia. Claro, son esos penales que están al límite, ¿no? Porque un poquito más de potencia. Y en vez de pegar el travesaño de entrar, iba a pegar el travesaño y iba a salir. De todas formas, se tiraba bien Rochette. Imposible de agarrarlo. Eso, embocó el palo, chino. Sí, sí, sí. Se tiró bien, pero ahí arriba es imposible. Veremos quién. Pegan la parte de abajo del travesaño. Una locura. Veremos quién es el segundo de Nacional. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera. Pero va a los tachaniles Cololo. Único, sí, con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo, cocina contigo. El equipo de tuya y mía siempre triunfando, ¿no? Adrián Vila. Va a entrar el cambio y no va a patear. Antes de que patea cualquiera de los que dijimos. Le va a pegar a Adrián Vila. Acá está el número 29. Vila contra Gajardo. Carrera larga, sí, del número 29, Adrián. Viene Vila. Vila o Gajardo. Vila o Gajardo. Nacional o Ñubrense. Autoriza a Burgos. Vila. Gol. No. Se estaba moviendo la pelota. El viento. Ay, Burgos, estás. Estás quisquilloso. Y es un amistoso. Y son las 12 de la noche casi, Javier. Hay penal que se tiene que repetir porque se le movió la pelota por el viento a Adrián Vila. El problema es ahora dónde lo tirás, ¿no? Ahí viene Adrián. Lo había metido. Se había quedado parado Gajardo. A ver qué hace el arquero y a ver qué hace Vila. Mismo palo cambia. Cambió y gol. Gol. De la llenada. El fuerte al medio Vila. Sí, otra vez mucha potencia. Decidido el pibe Vila. La verdad en esta no tuvo nada para hacer el arquero que rápidamente no esperó. Hasta último momento se tiró para uno de sus costados. La pelota entró zona media en cuanto a altura y zona media también del arco que usted llevó por Gajardo. Sí, era difícil, ¿no? Porque había metido el primero junto al palo, notablemente bien pateado. Te lo hacen patear de vuelta, lo aseguró, le pegó fuerte al medio. Se viene Iván Rosa, señuelense. Ya se está escuchando el partido. Gózate con refrescos y postres jazz. Rinden para toda la familia. Se hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo ya. Le va a pegar el suerdo número 21, Iván Rosas. Aguardo la línea de sentencia, Roget. Ahí va Rosa. ¡Roget! ¡Roget se queda con el penal tricolor! Sí, lo cruzó Roget, dio un pasito, ¿no? Me parece que dio un pasito hacia adelante, más allá que el pie de atrás parece que estuviera apoyado en la línea. No fue muy esquinada, pero le adivinó la intención, le cruzó el penal y lo atajó muy bien. Sí, perfectamente la manera en la que se tira Roget. A mí también me da la sensación que se adelantaba, pero en realidad queda claro que uno de los pies lo tenía sobre la línea a la hora de lanzarse hacia adelante. Y en definitiva termina encontrando el balón porque se tira muy bien, pero además se la quedó en su poder. No dio ni rebote. Muy buena atacada de Roget. Va Sosa, oh, no, me tiró uno. Es una cosa increíble. Le va a borrar los cinco. Pero yo dije los cinco que no pateaba. Que va, con razón. Joaquín Sosa, para poner dos goles de ventaja en esta serie. Sosa y llega el zurdo. Sosa, Sosa, gol de Nacional. Joaquín Sosa la tiró esquinada al palo izquierdo. Voló Gajardo al derecho y Nacional está 3 a 1, Jorge. Sí, muy bien pateado también, ¿no? La verdad, la confianza que le está dando respeto a estos pibes porque para tener los penales es increíble. Además que Sosa no había hecho un buen partido. Una carrera extraña, rara, pero muy efectiva. La terminó colocando contra el palo. Muy buena ejecución hasta ahora de los pibes tricolores. Se viene el 10 de Neublense. Se viene Branco Proboste. Necesitas alquilar un auto. No lo dudes más. Chama, aquí, Frentacar. Empresa familiar con 20 años de experiencia. Gif Rrentacar, Cuarín, Vigalicia. Telefono 2 900 3303. Ahí va Proboste, el número 10. Espera el chino Rojet que ya atajó uno y que no atajó se tiró para el palo. Proboste contra Rojet. Proboste contra Rojet. Proboste, Rojet. Y es ataja penales, ¿eh? Y es ataja penales. El chino se vuelve a quedar con el penal de Neublense. Sí, se vuelve a quedar con el penal contra Neublense. Lo adelanta a Nacional. Y me parece... Ya está. Asunción. Me parece... 27 de enero. Me parece... Va a ser calor, eh, chino. Así que, lleva agua, refrescate. Sí, sí, sí. Porque tenés toda la pinta, sí. Nada, está muy clarito. Realmente fue bien pateado el penal también, ¿no? Fue fuerte, esquinado. Le adivinó el palo. Yo pensé que le cruzaba el remate. Y bueno, eso es intuición. Pero además después toda la capacidad para atajarlo. Bueno, un poco a uno, ¿eh? Sí, no, y acá casi lo hacen, se termina. Juan Manuel Gutiérrez para que Nacional gane este partido, gane este encuentro que empataron 2 a 2 frente Neublense en el primer partido de Nacional en este año 2022. Lo puede liquidar Juan Manuel Gutiérrez. Autoriza a Burgos Gutiérrez. Atajó Gajardo. Atajó el arquero Gajardo. Tomá pa' vos, Heré. Vos serás campeón del mundo. Pero yo le atajé un penal a Juan Manuel Gutiérrez. Y vos no le atajaste nunca. Un penal a Juan Manuel Gutiérrez. Se lo dedica al comentario este de tuya, Miguel Arqueroche. Eso es verdad. El penal no fue bien rematado. Fue a media altura, sin mucha potencia. Viene el arquero igualmente, adivinó y atajó muy bien. Cuando tengas que elegir dónde cuidar tu salud, elegí el Círculo. Más beneficios gratis para vos y tu familia. Afiliate al 1-870-1-Círculo-Católico.com.au. Círculo Católico, estamos con vos. A ver quién le pega a Neublense. Ahí le vi la camiseta. Y llega el disparo. ¡Gol! Gol de Neublense. Gol, gol, gol del equipo chileno. No le llegué a ver la camiseta. Así que no sé quién fue que le metió. Roget se quedó parado en el medio. Casi la taja también. Pero esta vez fue muy fuerte el disparo. Gol de Neublense que sigue vivo. Sí, cuando tiene este tipo de potencia, los remates de un penal, es muy difícil para los arqueros. Más allá de que no se tiró considerablemente para ninguno de sus costados Roget. La esperó más o menos en esa zona, pero era imposible. Bueno, no puede ganar Nacional en este también con Gonzalo Vega. Es el quinto penal para el bolso que metió 3-1. Ahí viene Gonzalo Vega. Si lo mete, gana Nacional el partido. Vega contra Lejardo. Vega, Gonzalo. ¿Sí o no? Vega, carrera corta. ¿Sí o no? ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gol de Gonzalo Vega. Y tras una serie de penales que termina con un 4-2 favorable al bolso, Nacional, después de haber empatado 2-2 en los 90, se queda con el partido. Sí, a ver, esto termina siendo anecdótico. Creo que el que más disfruta de esta tanda de penales y el que más le saca provecho a la hora de sacar conclusiones es el chino Roget, porque evidentemente esto le suma de cara a su posible participación en la selección nacional, en las eliminatorias y frente a Paraguay. Pero sacando esto que tiene que ver con lo individual, y es evidentemente uno de los puntos altos del partido, bueno, las conclusiones que se pueden llegar a sacar de un encuentro como estos, son muy pocas, ¿no? Son muy pocas para nosotros a la hora del análisis, son muy pocas para el técnico seguramente a la hora de empezar a definir cuestiones, pero son minutos sumados, es un partido que ya tiene en el lomo este equipo dirigido por Pablo Repeto, los nervios, la ansiedad de muchos jugadores, lógicamente demostrarse, algunas caras nuevas, algún pasaje interesante en el primer tiempo y un segundo tiempo muy difícil de analizar, producto de los cambios tempraneros por la cantidad de cambios y en los momentos que se dieron. ¿Con qué nos quedamos, Jorge, de este primer partido del 2022 de Nacional? Yo, con el primer tiempo de Nacional, cosas buenas, como decíamos, la ejecución de la pelota quieta, el partido de Tormín y de Faúndez, la presión en cancha rival de Nacional, me parece que esas cosas son positivas, después una cantidad de cosas negativas, especialmente en el segundo tiempo, con muy flojo rendimiento de varios futbolistas, con poco aprovechamiento de otros que tienen chances de repente de meterse ahí en la consideración del entrenador, y con jugadores que tienen jerarquía, el chino Rochette es uno de ellos, no es fácil, más allá que sea amistoso, no sea amistoso, en el momento que el tipo tiene que aparecer, va y aparece. Y se va abasionado por la gente en el Gran Parque Central, ole, 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 chino, chino, para el reset que atajó dos de los penales en esta serie, ganó Nacional, entonces se queda con esta serie Río de la Plata. Ahí está Sergio Rochette, elegido como el mejor futbolista. Bueno, voy cerrando mi trabajo, lo relato, se van a quedar Oscar Bale y Jorge Seré para los comentarios posteriores a este triunfo, con victoria por penales de Nacional en el primer partido del Albo, en el 2022. Gracias Dani Martínez por la puesta al aire, gracias Cholo Rodríguez por la locución comercial, se quedan Seré y Velo, gracias a todos ustedes por la compañía del otro lado, será hasta la próxima, buenas noches, buen descanso. Gracias.